Entonces, encierra de ti y que viva la escritura, suéltala. Llegamos 5. 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 las divas caras sin igual que la invadida y la limitar como se la vas a regalar a un clavo del planeta de aquí a la eternidad todo nunca suficiente le comento a mi fuente mi cancio de accidente ni un mundo mortal este amor sin sentido y el reto de la rap de aquí a la eternidad todo nunca suficiente le comento a mi fuente ni fama ni piensas ni un karma este amor sin sentido y el reto de la rap de aquí a me nos queda abriendo vivo y corriendo me saca dos horas de mi arte y un reloj de tiempo aguardí el arroz en un amargadito mente y corazón ritual de amargadito trabajillo en el receto cuando quiero llorar ni lo puedo cuando siento que la vida es el tuyo me ataca el hambre es lo que me cedo hay una violación y para que de mi dedo como a 12 hermanos y algo un angulismo sobre el hambre de fin y sigo sin tratando de vivir tu poderismo y exhalo un silencio cero y sobre su rumo de sí mismo su largo vidio cerca de su sitio no ha sido crítica y el odio el gnome se arroba la valla de siempre un amigo de sí mirando el río juzgándome el escritudo pa coleccionar las grabaciones de mi ídolo las calles se vendían todos los colores los días se vendían con discóbulos pongan discóbulos en sitios recondidos público frío siento atribuos un solo de Pharma el que hace contra la sección ámbar el roto en los artines de la alambra paso del crío al hombre dejando atrás de su rastro de sangre la música sustituyendo al hambre soy el faro de una isla perdida deja me que alude la fruta y roto de él y de mi dupe hay costado del sitio de libre de mi buqueo animando la jugada como maestro de destruye el instinto tocative de mi mismo sangre lo juego otra vez formado de hilo y su virtude asfixiame en contra llegada a la playa colecciono concha aquí relajo mi tiquete yo jode parto bloqueo mentales haciendo malarca con el rúo al sur los viajeros mandan fringas a abrir combustible pasadizo subterráneo inaccesible para los feños siglas está libre tuye, de villa miseria la feña lo considero una profeña incovenible solo paro con tu sangre en una ciebra de cines en el grado de los miles mi sombra tan larga como un día sin hash cada noche la ciudad es un hueso final los predestinados no se ocultan a rodear cambien que a la guerra los disparos por el final los nombres son insinuos de los milagros que ni cáncer de accidente ni un virus bajar estamos sin sentido desde la gravedad de aquí a la tercindad todo está suficiente con el código en tenis, haban y mi buquete ni mi parmajad estamos sin sentido desde la gravedad de aquí a la tercindad me abrimos toda la mañana me regreso en la playa abusos sin tener una nueva corredera mi vieja prolifera sin canteras aguas centrales petonifera me ranchera parado y finchera hablo con las grabas sueños mientras pongo los monedas en los ojos de tu espejo y vuelves cuando quieras bajo un solo atrás te estoy diciendo otro reino la llanura inmensa lo quiero por tu campus siempre se puede o que? se puede o que? pregunto si se puede Que esto ya no es manteca, no es, esto es algo común. Cuando éramos niños, detrás de cada individuo existe una historia, sin encapatoria, cuando ostras a los problemas, a lo que me llena es la euforia, él se finge como una voz en época de gloria, donde todo el año es verano. La vida no es tan fácil como parecía, traigo mi astucia, después de parecer hipocresía, llevar mi conciencia a la victoria, de que ahora me arrepentía en días laborables. La vida no es tan fácil como parecía, pero ya no puedes vivir lejos de tu móvil. Space Cowboys, contrabando de mis tapes, no sé qué pretendéis, intentando superarme. En sí, como F-16, veo desde mi convoy, caer como par de las polas de mi fanola, hey, fela. Aquí en ron se bebe a capela, en noche donde la ni a tela se revela, me toca la bola, si el que viene de manébola, tendrá mi extracionera, cantela, poesía urbana, en puestos de estres trastera, se huela, borra mis recuerdos de acuarela, ayer soñé con tetas de canela, emigra mora, suena mora, ras como maera. Hola, mi amigo, mi hombre Caníbal, no escucho ese mismo aplauso para mi hermano, hermano. Vale, como soy hijo único y tengo un montón de hermanos, que no son de sangre de milagro, espero que no se me vayan pegaditos todos en el mismo sitio para ver a los siguientes, que puede que muchos los conozcan, les dejo con mis hermanitos padres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!